La primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial Duarte acogió en todas sus partes la acción de amparo incoada por los vocales que componen la Junta Distrital de Senoví. La parte demandante exigía, mediante la acción constitucional, obtener las informaciones y soportes de todas las operaciones que envuelven erogaciones de recursos económicos de dicha Junta. Bien, la acción constitucional de amparo que elevaron los señores vocales de Senoví perseguía en primer orden lograr las informaciones que se habían requerido, tales como fotocopias de cheque, nóminas, informes, comprobantes, pagos, egresos, ingresos, contrato de obra, adenda, etcétera, etcétera. ¿A los fines de qué? A los fines de transparentar esa gestión municipal dirigida por el señor Jogeli Antonio Salí Barmena en Senoví. En ese sentido, nosotros incoamos ese acto de emplazamiento, él se negó en todos los casos a entregarnos esas informaciones, no sabemos lo que escondía y en el día de ayer la juez entonces emite esa sentencia favorable en favor de la entrega inmediata de los documentos y las informaciones que hemos requerido. Agrega el representante legal que continuarán otros procedimientos para transparentar la gestión actual. Fueron condenados o fue condenado el director de la Junta al pago de unas 30 de 5 mil pesos diarios por cada día que deje de cumplir con la disposición u ordenanza de la sentencia resultante de la primera Cámara Civil y Comercial de este Distrito Judicial de Duarte. Y nosotros, a partir de ahí, vamos a iniciar y a robustecer una serie de acciones que hemos ya incubado previamente a los fines de robustecer aún más la querella depositada en contra de dicho director y del tesorero y de otras posibles personas que estén vinculadas como simuladores y cómplices en estos actos de corrupción que entendemos que están a la luz del día y sobresaltan en esa Junta Distrital de Senoví. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.